Música Los trabajos plantean una temporada, los objetivos para cambiar el título, lo que es la práctica si no tomas todo el protagonismo, al menos que no hay gran parte de todo el mundo si no tomas nada, no hay ninguna propuesta de toma de piscina y que no hay más que abrir con esto que no digo, genial, ahora mismo tengo los dedos de atrás que es una mierda lo importante es el FCD, 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 es el FCD pues, cuando hablamos de tráfico, 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 tráfico Música Yo creo que fue un gran suceso, todos los participantes elogiaran, gustaron tuvimos la suerte de tener aquí el Jofre Porta, que es un excelente palestrante es un palestrante reconocido a nivel mundial tiene palestrado en varios eventos internacionales en el DF y tuvimos la oportunidad aquí de escuchar bastante cosas nuevas que nos pasó también los jugadores del Grand Champions el Peruguey, el Enquist y el Santoro estuvieron aquí con nosotros y trajeron muchas de sus experiencias, de su carrera además de los palestrantes brasileños, especialistas aquí del Brasil creo que fue un suceso en calidad, en participación y ahora estamos pensando en el próximo año, para repetir este evento Ahora, por ejemplo, en el año que funcionó todo de jeitín, fue todo bien lo que da para pensar para hacer para el próximo año, para conseguir superar esto? Entonces, es un desafío, pero siempre da para mejorar creo que hay que traer personas que aún no llegaron al Brasil traer palestrantes que aún no estuvieron aquí en Brasil hay bastante gente buena palestrando por el mundo afora creo que es importante también dar oportunidad a otros especialistas aquí, técnicos del Brasil para ver compartir con nosotros con sus experiencias y también traer temas que son pertinentes al momento que a gente va estar viviendo en el caso de aquí en el próximo año